Hola amigos de youtube hoy vamos a ver cómo hacer una trenza cosida esta técnica de esta trenza es una técnica que es muy ya muy conocida igualmente por ahí me piden que suba este tipo de vídeos para mostrar bien la técnica paso a paso lo que van a hacer es dividir en la parte frontal en tres mechones con lo cual ustedes van a ir cruzando los mechones por arriba siempre se va a ir cruzando una mecha hacia el medio entonces lo que van a ir haciendo es tomar una mecha de un costado y lo vamos a cargar hacia el otro costado pueden ver ahí cargamos otra mecha con la mecha izquierda y lo pasamos hacia arriba en esta técnica siempre tiene que haber una mecha suelta en el medio y de esta manera vamos a ir cargando por mechones como lo pueden ver siempre sacando una mecha del costado y vamos llevando a su respectivo lugar lo que significa que sacó una mecha de la sección derecha va a la mecha derecha pasando por arriba de la mecha del medio sacó la mecha de la sección izquierda y lo mismo paso sobre la mecha que está en el medio y así sucesivamente vamos a ir mezclando las mechas y lo bueno que es una técnica fácil y rápido de hacer como lo están viendo ustedes en el vídeo lo importante es tener el pelo limpio hacer un brushing ser prolijos en este caso no nosotros lo estamos haciendo con un pelo que tiene diferentes largos pero más que nada es para mostrarles a ustedes mostrarles a ustedes la técnica de cómo realizarlo de forma rápido y fácil esto es práctica cuando más practiquen esta técnica les va a salir cada vez más perfecto ya que ahí está el secreto de practicarlo practicarlo y practicarlo ahí vamos llegando ya a la parte final como ven como sigue macarena sigue enganchando las mechas y de esta manera es como como si fuera una soga como se va enganchando no lo aprieta demasiado el cabello para que quede con un efecto bien suelto no tan apretado también se puede hacer esta trenza con el cabello mojado y al final le pone una bandita plástica para cerrar que no se vaya a desarmar la trenza como están viendo ahí y después buscar un mechón para tapar como están viendo tapar que no se vea lo que es la gomita y se le pone escondido un invisible para que quede tapado así que pueden ver muy fácil muy sencillo en el caso que quede alguna mecha suelta les recomiendo que usen un poco de spray también pueden usar algún poco de gel de cera siempre tratando que quede lo más perfecto posible lo más prolijo posible pero como les dije anteriormente la idea es que ustedes lo practiquen ya que esta es la trenza fundamental para hacer después cualquier tipo de trenza complicada es importante dominar bien este tipo de trenzas espero que les guste la técnica que les sea de ayuda no se olviden de suscribirse al canal de youtube también de recomendar si les gustó pulgar para arriba le agradecemos a macarena que estuvo haciendo la trenza y nuestra modelo también que que se prestó para para hacer la trenza les mandamos un saludo muy grande y nos vemos en los próximos vídeos un saludo muy bien